Las cosas en la vida, más bellas y más lindas Son las que no estabas esperando Estamos conociéndonos tú y yo Y estamos empezando a enamorarnos Salta mucho camino, de un te quiero un te amo Pero ya nos deseamos, ya estamos bailando Tú y yo, el próximo paso puede ser un beso Ay Dios, estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Falta mucho camino, de un te quiero un te amo Pero ya nos deseamos, ya estamos bailando Tú y yo, el próximo paso puede ser un beso Ay Dios, estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Quiero enamorarme de ti de nuevo Y volver a empezar Y volver a empezar Amor Que nunca olvidemos Ese primer beso Estar enamorándonos Estar enamorándonos Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Como siempre lo soñamos Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Ya no quería nada Mi alma estaba herida Ya no sentía nada Que no fuera dolor Salí a buscar problemas Porque no creía No creía en nada Ni siquiera en el amor Hasta que apareciste Con tu fantasía Y me pediste que cantara esa canción Que tanto te sabías Y yo te dije Pasa la noche Conmigo bonita Yo te haré canciones Y besos de amores Y no quedaran dudas Y no quedaran dudas Ni dolores En nuestros corazones Pasa la noche Y quédate Mañana todo el día No me quedaba nada Más que la noche Más que una onda herida Que no cicatrizaba Y fumaba Y fumaba Mi razón Pero escuché el sonido Del cielo Que se abría Y tú apareciste Y tú apareciste Y mi vida cambió Hasta que apareciste Con tu fantasía Y me pediste Y me pediste Que cantara esa canción Que tanto te sabía Y yo te dije Y yo te dije Pasa la noche Conmigo bonita Yo te haré canciones Y versos de amores Pasa la noche Pasa la noche Conmigo bonita Oh muda Te cerca Y así me visitas Y no quedaran dudas Ni dolores En nuestros corazones Pasa la noche Y quédate Mañana todo el día Desde esa noche Eres mía mi amor Siempre serás Siempre serás Mi bonita Mi amor Para nadie Es un secreto Pasa la noche Conmigo bonita Pasa la noche Conmigo bonita Pasa la noche Conmigo bonita Pasa la noche Sabes que hace tanto Me la paso vagabundeando Sin saber que estoy probando Y delirando con tu boca 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 Tu boca, tu boca, tu boca Y tienes el descargo de dejarme aquí sentado Tan acalorado Tan acalorado Porque tu beso es solo eso Que me quita este peso Y no sentir eso que me da tu boca Tu boca, tu boca, tu boca Porque tu beso es solo eso Que me quita este peso Y no sentir eso que me da tu boca Tu boca, tu boca Porque tu beso es solo eso Que me quita este peso De no sentir eso que me da tu boca Tu boca, tu boca Porque tu beso es solo eso Que me quita este peso De no sentir eso que me da tu boca No te hagas la loca No te hagas la loca Préstame tu boca No te hagas la loca No te hagas la loca Préstame tu boca No te hagas la loca Préstame tu boca Tu loca boca No, no, no. Así como llegas te vas, bon, bon, bonita hora que te da por llorar, llorarte esto, lloraste dolor, dolores vienen y van, pero no el amor te vienes encima de mi vida, bon, bon, bonita manera de llegar, llegar hasta ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das, y algo sí que me supiste dar, darme la cabeza que ya está hincha, hincha del planeta, hincha del planeta. Sol, soltame las riendas de aquí, me largo yo y el teléfono no es ring, ring, y mi corazón no da ton, ton, y mis pasos no tienen son, son, ya no eres mi bon, 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 y el teléfono, teléfono no es ring, ring, y mi corazón no da ton, ton, y mis pasos no tienen son, son, ya no eres mi bon, 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 bon. Ya no eres mi bon, 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 ya no eres mi bon, 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 ya no eres mi bon, 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 ya no eres mi bon, 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 bon. Te vienes encima de mi vida Bon, bon, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer Crecerán las mentiras que me das Y algo así que me supiste dar Darme la cabeza que ya está hincha Hincha del planeta, hincha del sol Suéltame las riendas de aquí Me largo yo y el teléfono no es ring ring Y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon, 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 bon Y el teléfono, teléfono no es ring ring Y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon, 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 bon Ya no eres mi 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 bon, bon, bon Ya no eres mi bon, 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 bon Hacen falta dos Para dar la vuelta al mundo Abrazándonos Hacen falta dos Para caminar Porque en todos lados juntos queremos estar Uno solo no va Quiero estar contigo en todo momento Quiero estar contigo en todo momento Hacen falta dos para darle vida a ese sentimiento Dos para bailar Dos para volar Dos para lamernos las heridas Dos para dos Pero somos uno los dos Y sabes que por ti daría la vida Solamente dos Se ponen de acuerdo y todo cambia de color Eso es el amor Y al anochecer No me dejes nunca sin el sueño de tu piel Como hace de bien Quiero estar contigo en todo momento Hacen falta dos para darle vida a este sentimiento Dos para bailar Dos para volar Dos para lamernos las heridas Dos para dos Pero somos uno los dos Y sabes que por ti daría la vida Ven y a verás Pasará Todo lo que te hace mal Tú y yo Solo amor Solo habrá felicidad Dos para bailar Dos para volar Dos para lamernos las heridas Dos para dos Pero somos uno los dos Y sabes que por ti daría la vida Dos para dos Pero somos uno los dos Y sabes que por ti daría la vida Ven y a verás, pasará Todo lo que te hace mal El color del cielo, pero hoy Contigo todo me lo creo Contigo todo me lo creo No quiero perderme nada Ni un segundo entre tú y yo Quiero saborearme cada gota de tu amor No quiero perderme nada Ni un segundo entre tú y yo Quiero saborearme cada gota de tu amor Es increíble pero cierto Que increíble te confieso Pero de amor por ti reviento Tanto que me alcanza pa' envolver A todo el mundo en sentimiento Si hay un Dios lo creo Porque aquí contigo todo es perfecto Contigo todo es perfecto La lai 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 entre tú y yo quiero saborear me cada gota de tu amor no quiero perderme nada ni un segundo entre tú y yo quiero saborear me cada gota de tu amor es increíble pero cierto qué increíble como siento el corazón cuando te pienso qué increíble ver mis pies hundirse entre la arena increíble el color del cielo pero hoy contigo todo me lo creo contigo todo me lo creo no quiero perderme nada ni un segundo entre tú y yo quiero saborear me cada gota de tu amor no quiero perderme nada ni un segundo entre tú y yo quiero saborear me cada gota de tu amor es increíble pero cierto tu amor es increíble pero cierto tu amor es increíble pero cierto tu amor m no ap Yo a ti te conozco de antes de que vendieras tus ojos Por una cadena de oro, por una vida elegante Has cubierto tu hermosura con un abrigo, un abrigo de amargura Y modales finos y tu nuevo dueño no te deja bailar Y la fiesta está empezando y él te pone a llorar Mami, la cadena de oro, mira que no valena Yo te ofrezco la luna reflejada en el mar Y el viento que te acaricia con el sabor de mi cunga Déjala caer, mami, déjala caer Mami, déjala caer, que aunque eso brille no vale Mami, déjala caer, mami, déjala caer Mami, déjala caer, que aunque eso brille no vale Y dónde está la alegría, y dónde está la ternura Por adornar tu figura, perdiste lo que tenías Ahora es solo una mentira, toda tu vida el amor es libre, no se puede comprar con dinero tu vacío, no lo podrás llenar. Mami, la cadena de oro dirá que no vale nada, yo te ofrezco la luna reflejada en el mar y el viento que te acaricia con el sabor de mi cura. Déjala caer, mami, déjala caer, mami, déjala caer, y aunque eso brille no vale. Mami, la cadena de oro dirá que no vale nada, yo te ofrezco la luna reflejada en el mar y el viento que te acaricia con el sabor de mi cura. Déjala caer, mami, déjala caer, mami, déjala caer, y aunque eso brille no vale. Mami, déjala caer, mami, déjala caer, y aunque eso brille no vale. Déjala caer, mami, déjala caer, mami, déjala caer, y aunque eso brille no vale. Mami, déjala caer, y aunque eso brille no vale, y aunque eso brille no vale, y aunque eso brille no vale, y aunque eso brille no vale. Bueno, ya saben, no todo lo que brilla es oro de Colombia para el mundo, papá. Ana María, ven, muévete a mi lado, Ana María, ven, muévete a mi lado, porque bailas como un ángel, pero más negro que blanco, y así me sacudes todos, toditicos mis pecados. Ana María, ven, muévete a mi lado, Ana María, ven, muévete a mi lado, porque bailas como un ángel, pero más negro que blanco, y así me sacudes todos, toditicos mis pecados. Ana María, ven, muévete a mi lado, Ana María, ven, muévete a mi lado, porque bailas como un ángel, pero más negro que blanco, y así me sacudes todos, toditicos mis pecados. Y dice la leyenda que Dios la ha enamorado, Y dice la leyenda que Dios la ha enamorado, pues yo ya me fui pa'l cielo, y la he solicitado, y así Dios la apriete duro, se la arrancó de los brazos a Ana María, ven, muévete a mi lado. Ana María, ven, muévete a mi lado, Ana María, ven, muévete a mi lado, Ana María, ven, muévete a mi lado. Ana María, ven, muévete a mi lado, Ana María, ven, muévete a mi lado. Y si quiere que le pongan son, son sabor, Ana María, te lo da mejor. Y si quiere que le pongan son, son sabor, Ana María, te lo da mejor. Y si quiere que le pongan son, son sabor, Ana María, te lo da mejor. De nuevo te siento cerca, mis ganas se alborotan, me provocas con tu cumbia, me embriagas de tu aroma, cuidado, entrale con cautela, y como una serpiente, atrápala por la cola. Ya volvió. Ya volvió, volvió la calderona, bailó y mudió todo mi interior, calderona. Ya volvió. Ya volvió, volvió la calderona, volvió y lleno de cumbia todo mi interior, calderona. De belleza, que se derraman tus formas, yo me entrego a tu batalla, me abandono entre tu boca, cuidado, me dice la cabeza, esa es una serpiente, atrápala por la cola. Ya volvió. Ya volvió, volvió la calderona, bailó y mudió todo mi interior, calderona. Ya volvió. Ya volvió, volvió la calderona, volvió y lleno de cumbia todo mi interior, calderona. Perdido en tu carne está mi mundo, mi calderona. Perdido en tu carne está mi mundo, mi calderona. Perdido en tu carne está mi mundo, mi calderona. Runa llena las bestias se alborotan, el mundo se prepara, porque ella con esa cumbia se vuelve loca. Ya volvió. Volvió la calderona. Ya volvió, volvió la calderona. Bailó y mudió todo mi interior, calderona. Ya volvió, volvió la calderona. Volvió y lleno de cumbia todo mi interior, calderona. Ya volvió, volvió y lleno de cumbia todo mi interior, calderona. Ya volvió, volvió la calderona. Perdido en tu carne está mi mundo, mi calderona. Perdido en tu carne está mi mundo, mi calderona. Perdido en tu carne está mi mundo, mi calderona. Perdido en tu carne está mi mundo, mi calderona. Ya volvió, volvió la Camerona Así como llegas te vas, bon, bon, bonita hora que te da por llorar Lloraste esto, lloraste dolor, dolores vienen y van, pero no el amor Te vienes encima de mi vida, bon, bon, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das Y algo sí que me supiste dar, darme la cabeza que ya está hincha Hincha del planeta, hincha del sol, soltame las riendas de aquí Me largo yo y el teléfono me ring ring Y mi corazón no da tonton, y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon, 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 y el teléfono, teléfono no es ring ring Y mi corazón no da tonton, y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon, 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 bon 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 Te vienes encima de mi vida, bon bon bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das Y algo así que me supiste dar, darme la cabeza que ya está hincha, hincha del planeta, hincha del sol Suéltame las riendas de aquí, me largo yo y el teléfono no es rin rin Y mi corazón no da ton ton, y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon 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 bon, y el teléfono, teléfono no es rin rin Y mi corazón no da ton ton, y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon 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 Oh, ya no eres mi bon bon Ya no eres mi bon bon Ya no eres mi bon bon Las cosas en la vida, más bellas y más lindas, son las que no estabas esperando Estamos conociéndonos, tú y yo Y estamos empezando a enamorarnos Salta mucho camino, ven te quiero, te amo Pero ya nos deseamos, ya estamos bailando, tú y yo El próximo paso puede ser un beso Ay Dios, estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Falta mucho camino, ven te quiero, te amo Pero ya nos deseamos, ya estamos bailando Tú y yo, tú y yo Tú y yo, el próximo paso puede ser un beso Ay Dios, estar enamorándonos Ay Dios, estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Quiero enamorarme de ti de nuevo Y volver a empezar Y volver a empezar Amor Que nunca olvidemos Ese primer beso Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Quiero que el amor sea así Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Ya no quería nada Mi alma estaba herida Ya no sentía nada Que no fuera dolor Salí a buscar problemas Porque no creía No creía en nada Ni siquiera en el amor Hasta que apareciste Con tu fantasía Y me pediste que cantara esa canción Que tanto te sabías Y yo te dije Que pasa la noche conmigo bonita Yo te haré canciones Y besos de amores Y no quedarán dudas Ni dolores en nuestros corazones Pasa la noche Y quédate mañana todo el día No me quedaba nada Más que una onda herida Que no cicatrizaba Y fumaba mi razón Pero escuché el sonido Del cielo que se abría Y tú aparecías Y mi vida cambió Hasta que apareciste Con tu fantasía Y me pediste que cantara esa canción Que tanto te sabías Y yo te dije Pasa la noche conmigo bonita Yo te haré canciones Y besos de amores Y besos de amores Pasa la noche conmigo bonita Oh muda te cerca Y así me visitas Y no quedaran dudas Y no quedaran dudas Ni dolores en nuestros corazones Pasa la noche Y quédate mañana todo el día Desde esa noche Desde esa noche Eres mía mi amor Siempre serás mi bonita mi amor Para nadie es un secreto Pasa la noche Conmigo bonita Pasa la noche Conmigo bonita Pasa la noche Conmigo bonita Música Sabes que hace tanto Me la paso vagabundeando Sin saber que estoy probando Y delirando con tu boca Tu boca Tu boca, tu boca Y cuando al fin te veo, siento como tu cuerpo Sigue tan mojado y mis labios están tan secos Tu boca, tu boca, tu boca Porque tu beso es solo eso que me quita este peso De no sentir eso que me da tu boca Tu boca, tu boca, tu boca Y cuando al fin te tengo, procuro moverme lento Porque no tocarte, no sería más que un tormento Tu boca, tu boca, tu boca Y tienes el descargo de dejarme aquí sentado Tan acalorado Va, un, dos, tres Tan acalorado Porque tu beso es solo eso que me quita este peso De no sentir eso que me da tu boca Tu boca, tu boca, tu boca, tu boca Porque tu beso es solo eso que me quita este peso De no sentir eso que me da tu boca Tu boca, tu boca Porque tu beso es solo eso que me quita este peso De no sentir eso que me da tu boca Tu boca, tu boca Porque tu beso es solo eso que me quita este peso De no sentir eso que me da tu boca De no sentir eso que me da tu boca No te quedas loca Préstame tu boca No te quedas loca Préstame tu boca No te quedas loca Préstame tu boca Tu loca boca ¡Ay! ¡Eso! Así como llegas te vas, bombón, bonita hora que te da por llorar Y ahora te estoy llora este dolor, dolores vienen y van pero no el amor Te vienes encima de mi vida, bombón, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das Y algo sí que me supiste dar, darme la cabeza que ya está hincha Hincha del planeta, hincha del sol, soltame las riendas de aquí Me largo yo y el teléfono no es ring, ring Y mi corazón no da tonton, y mis pasos no tienen son, son Ya no eres mi bombón, bombón, y el teléfono, teléfono no es ring, ring Y mi corazón no da tonton, y mis pasos no tienen son, son Ya no eres mi bombón, bombón 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 Te vienes encima de mi vida Bon, bon, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer Crecerán las mentiras que me das Y algo sí que me supiste dar Darme la cabeza que ya está hincha Hincha del planeta, hincha del sol Suéltame las riendas de aquí Me largo yo y el teléfono no es rin-rin Y mi corazón no da ton-ton Y mis pasos no tienen son-son Ya no eres mi bon, 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 bon Y el teléfono, teléfono no es rin-rin Y mi corazón no da ton-ton Y mis pasos no tienen son-son Ya no eres mi bon, 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 bon No, ya no eres mi bon, bon 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 Que no, que no, que no, que no, que no, que no Ya no eres mi bon, bon Ya no eres mi bon, bon Hacen falta dos Para dar la vuelta al mundo abrazándonos Hacen falta dos Para caminar Porque en todos lados juntos queremos estar Uno solo no va Quiero estar contigo En todo momento Hacen falta dos Hacen falta dos Para darle vida a ese sentimiento Dos para bailar Dos para volar Dos para lamernos las heridas Dos para dos Pero somos uno los dos Y sabes que por ti daría la vida Solamente dos Solamente dos Se ponen de acuerdo Y todo cambia de color Eso es el amor Y al anochecer No me dejes nunca sin el sueño de tu piel Como hace de bien Quiero estar contigo En todo momento Hacen falta dos Para darle vida a ese sentimiento Dos para bailar Dos para volar Dos para lamernos las heridas Dos para dos Pero somos uno los dos Y sabes que por ti daría la vida Y sabes que por ti daría la vida Ven, me averás Pasará Todo lo que te hace mal Tú y yo Solo amor Solo habrá felicidad Dos para bailar Dos para bailar Dos para volar Dos para volar Dos para lamernos las heridas Dos para dos Pero somos uno los dos Pero somos uno los dos Y sabes que por ti daría la vida Dos para dos Pero somos uno los dos Y sabes que por ti daría la vida Que por ti daría la vida Ya le perdieras Vas a ir al enorme kalau Como no puedes Qué increíble cómo siento el corazón cuando te pienso Qué increíble ver mis pies hundirse entre la arena Increíble el color del cielo Pero hoy contigo todo me lo creo Contigo todo me lo creo No quiero perderme nada ni un segundo entre tú y yo Quiero saborearme cada gota de tu amor No quiero perderme nada ni un segundo entre tú y yo Quiero saborearme cada gota de tu amor Es increíble pero cierto Qué increíble te confieso pero de amor por ti reviento Tanto que me alcanza pa envolver a todo el mundo en sentimiento Si hay un Dios lo creo Porque aquí contigo todo es perfecto Contigo todo es perfecto La 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 tú y yo. Quiero saborearme cada gota de tu amor. No quiero perderme nada, ni un segundo entre tú y yo. Quiero saborearme cada gota de tu amor. Es increíble, pero cierto. Qué increíble cómo siento el corazón cuando te pienso. Qué increíble ver mis pies hundirse entre la arena. Increíble el color del cielo. Pero hoy contigo todo me lo creo. Contigo todo me lo creo. No quiero perderme nada, ni un segundo entre tú y yo. Quiero saborearme cada gota de tu amor. No quiero perderme nada, ni un segundo entre tú y yo. Quiero saborearme cada gota de tu amor. Es increíble, pero cierto. Tu amor, es increíble, pero cierto. Tu amor, es increíble, pero cierto. Yo a ti te conozco de antes de que vendieras tus ojos Por una cadena de oro, por una vida elegante has cubierto tu hermosura Con un abrigo, un abrigo de amargura y modales finos Y tu nuevo dueño no te deja bailar y la fiesta está empezando Y él te pone a llorar, mami, la cadena de oro, mira que no valena Yo te ofrezco la luna reflejada en el mar Y el viento que te acaricia con el sabor de mi cunga Déjala caer, mami, déjala caer Mami, déjala caer, que aunque eso brille no vale Mami, déjala caer, que aunque eso brille no vale Y dónde está la alegría, y dónde está la ternura Por adornar tu figura, perdiste lo que tenías Ahora es solo una mentira Toda tu vida, el amor es libre No se puede comprar con dinero Tu vacío, no lo podrás llenar Mami, la cadena de oro, mira que no valena Yo te ofrezco la luna reflejada en el mar Y el viento que te acaricia con el sabor de mi cunga Déjala caer, mami, déjala caer Mami, déjala caer, que aunque eso brille no vale Mami, déjala caer, mami, déjala caer Mami, déjala caer, que aunque eso brille no vale Mami, déjala caer, que aunque eso brille no vale Mami, déjala caer, mami, déjala caer Déjala caer, mami, déjala caer Mami, déjala caer, que aunque eso brille no vale Dejala caer, hay tu vida fácil, dejala caer, toda esa mentira Dejala caer, que aunque eso brille no vale Dejala caer, que aunque eso brille no vale Que aunque eso brille no vale Que aunque eso brille no vale Bueno ya sabes, no todo lo que brilla es oro de Colombia para el mundo papá Yo a ti te conozco de antes, de que vendieras tus ojos Por una cadena de oro, por una vida elegante Has cubierto tu hermosura, con un abrigo, un abrigo de amargura Y modales dignos, y tu nuevo dueño, no te deja bailar Y la fiesta está empezando, y él te pone a llorar Mami, la cadena de oro, mira que no vale na' Yo te ofrezco la luna, reflejada en el mar Y el viento que te acaricia con el sabor de mi cumbia Dejala caer, mami, déjala caer Mami, déjala caer Que aunque eso brille no vale Mami, déjala caer Mami, déjala caer Mami, déjala caer Que aunque eso brille no vale Y donde está la alegría, y donde está la ternura Por adornar tu figura, perdiste lo que tenías Ahora es solo una mentira Toda tu vida, el amor es libre No se puede comprar con dinero tu vacío No lo podrás llenar Mami, la cadena de oro Mira que no vale na' Yo te ofrezco la luna, reflejada en el mar Y el viento que te acaricia con el sabor de mi cumbia Dejala caer, mami, déjala caer Mami, déjala caer Que aunque eso brille no vale Mami, déjala caer Mami, déjala caer Mami, déjala caer Que aunque eso brille no vale Mami, déjala caer Mami, déjala caer Mami, déjala caer Que aunque eso brille no vale, mami, déjala caer Mami, déjala caer, mami, déjala caer Que aunque eso brille no vale, déjala caer Hay tu vida fácil, déjala caer, toda esa mentira Déjala caer, que aunque eso brille no vale, déjala caer Dejala caer, que aunque eso brille no vale, y aunque eso brille no vale Y aunque eso brille no vale, y aunque eso brille no vale Bueno ya saben, no todo lo que brilla es oro, de Colombia para el mundo papá